El dictamen o la hay El dictamen o la hay Ser la madre de muchas cosas Así como he sido, como antes se decía La abuelita de muchos jóvenes, de muchos niños Mira la abuelita, la abuelita Y yo era la abuelita y era muy joven Entonces Pero así me tocó rescatar Este hospital también Los cuidados prenatales Empezaron en 1953 Siguieron en 1954 Y el hospital se abrió En 1955 Quiere decir que soy fundadora del hospital Pero además con atención desde antes ¿Por qué? Porque aquí junto había un hospital Un parque deportivo Y ahí estaba enterrado Todo el instrumental que se necesitaba En este hospital Y ahí lo fuimos a rescatar de la tierra A clasificarlo A limpiarlo Entonces Eso tiene sus antecedentes Pero no vamos a decirlo en este momento Y en 1955 Tuvimos que aprender muchas cosas Que no sabíamos Porque no nos correspondían Trabajo de enfermería De muchas cosas Porque pues había que abrir el hospital Estuvimos trabajando durante muchos años Con las mismas carencias de ahora El hospital nunca ha sido total y absolutamente suficiente ¿Por qué? Porque los tiempos cambian La gente va haciendo más Más enfermedades Más atención El círculo de enfermos Va creciendo Éramos un hospital regional Porque atendíamos A los enfermos de Oaxaca De Chiapas De Guerrero Ahora ya no somos regional Ahora somos general ¿Por qué? Porque aquí están todas las especialidades Por eso se llama de alta especialidad Todas Pero en ese entonces Cuando se abrió el hospital Pues no era así Era muy diferente Pero teníamos muchas carencias Muchos años padecimos Muchos Las carencias económicas Teníamos que pedir apoyos al Issste Pedir apoyos a Pues nada más al Issste Porque el IMSS no estuvo ya Se instaló muchos años después Pero nosotros seguíamos trabajando Seguimos trabajando Yo aquí duré 33 años Con 5 en el hospital Cerdán 38 años De ejercicio profesional Directo en el hospital ¿Cuándo se vivió aquí? ¿En qué año? En mil Mire ¿Sabe qué pasa? Que yo todo lo que ya no quiero saber Lo olvido Porque ya no tiene caso Hay que vivir aquí Y ahora En este momento Hay que vivir la realidad Hay que estar consciente De lo que estamos haciendo Porque a lo mejor Conocemos el futuro A lo mejor Doctora El presente reconocimiento Al doctor Andrés Torres San Julio Por su labor altruista Disposición Y compromiso En beneficio De la salud De los veracruzanos H. Veracruz Veracruz A 30 de junio Del 2016 Lo firman El doctor Fernando Benítez Obezo Secretario de Salud Y director general De los servicios De salud De la Cruz Y un servidor Jorge Nicolás Santilli Pérez Un reconocimiento De parte del señor secretario Que por razones De trabajo No puedo asistir Por como era su deseo Felicidades San Julio A todos Para la foto Gracias Siempre Tengo más de 20 años De estar aquí Con ustedes En estos 20 años Pues me siento de casa Prácticamente Porque cuando me hablan Siempre estoy Con la mejor disponibilidad Tienen un reno de cristal Espero que Van a mejorar Todavía más Porque están Yo creo que En la quinta Felicidades a todos Gracias a Dios Y a todos Los de este hospital Apareció este ángel Porque para mí Eso es El doctor Torres Un ángel Que me ayudó Cuando yo más Lo necesitaba Porque a mí Me decían Que si Mi esposo Llegaba el día lunes Le iban a cortar Sus manos ¿Cómo iba yo A dejar Que le hicieran eso? Si es el sostén De mi casa De mis dos hijos Y yo luché Luché Y gracias a Dios Al director Al doctor A todos Que estuvieron En ese momento Que me dieron La mano Para salir adelante Y ahí está Mi esposo Cuatro cirugías En este hospital Y la verdad Señor director Yo se lo agradezco De corazón Buenas tardes A todos Señores Pues Les doy gracias Al director Al doctor Y a todos Los que están aquí Gracias a Dios Y a los médicos Que pusieron mis manos Y pues Pues me siento Agradecido Con Dios Con los médicos Y con todos Los que estamos aquí Yo nada más Les digo Que pues Siempre existe Dios Para Pues Para todo Y gracias Gracias al director Y al doctor Y pues Es todo lo que puedo decir Muchas gracias El dictamen El dictamen El dictamen El dictamen Y además El dictamen